Hola Estoy haciendo una tortuga que está en coctiverio Que llegó a la casa Que llegó a la casa Este Solo llegó a la casa No sé en donde estaba Pero Solo llegó a la casa Y luego la traje a su hábitat natural Para que Este Este ahí Y Y no esté encerrado Así como tienen los pajaritos Todos los animales Y aquí tal vez va a encontrar Tortuguitas Animales que Con los que son de su Son animales Y se lleva Y van a hacer amistad Son de la misma especie Ahí va nadando Alegre Porque ya no está Así Ya va a ir a pasear Hasta por allá Va a ir a pasear Quien sabe dónde va a ir a recorrer Así que Se lo va a pasar divertido El paisaje de la reserva Y también lo regresé Porque como es Son animales de la reserva No lo podemos matar Son de diódoro Y todos los animales Son de diódoro Pues que Luego lo regresamos No va a tener problemas Con diódoro Carrasco Que hay